Marichihueu Te hablo con una voz manchada Como nuestra historia Te hablo tratando de cruzar el mar que nos separa Soy un huinca Y en mi hueso se marca el ancestral olor a muerte Provocado por españoles asesinos Soy un huinca Que carga con la usurpación de tus tierras Y las lágrimas de niños mapuches Que ven desaparecer a sus padres Entre grandes ciudades en un mundo de tristeza Te hablo con la sinceridad de mis manos abiertas En mi condición híbrida Zapatea en mis venas tu sangre rabiosa Y golpea este corazón mapuche Una cascada libertaria que seguirá tus huellas sureñas A donde vayas Déjame besar Tus humeantes mejillas Y luchar contigo Marichihueu Tierra Tu sonrisa mestiza me bendice el presente Corazón de tierra Palpitas consciente en este colectivo de raíces Raíces inconmesurables, infinitas Penetrantes en el útero cósmico del vacío Madre acunando a sus hijos Llámanos tierra a mirarnos las manos Llámanos tierra a sembrar humanidad Con sabiduría, con bondad, como tú lo haces Llámanos tierra a vibrar como iguales A florecer con nuestras acciones Ahora es cuando El canto le da calma a tu centro volcánico Escucha nuestras plegarias Tierra Perdón Gracias Herédanos la vida Ciclos Estallo en versos sangrientos Invocando ángeles que iluminen el camino Y todo está tan vacío Todo es tan ajeno Tus ojos Mi violenta ternura Canto en la noche llena de serpientes y veneno Y ya no hay más leche en mis tetas caídas El oceánico espejo suspira Despoja húmedo los trapos de esta carne Y se me viene la muerte palpitante en el desamparo de Dios Y tengo quince Y tengo treinta Y tengo todos los años del mundo Desnuda Cataclística En la inmensidad De la locura Miel Que Dios no escuche esta garganta Que la vida es para gozarla Y contigo Pedazo de miel Pedazo de chocolate amargo En las pupilas lujuriosas de mis ganas Ganas de besarlo todo en tu pecho de piedra Ganas de dejar los trapos en la tormenta de tus labios Que nadie escuche esta garganta Hambrienta, gastada, sedienta Que la vida es para gozarla En los rítmicos jadeos de tu sombra Intento parir el habla Reflejada en billones de espejos Veo la molestia en otros En mí por no valerme de estos momentos deslenguados En mi verdad Soy la rabia y la melancolía Soy la niña que no escucharon La manoseada y quemada en hogueras mineralizadas Encriptada en la contemplación del renacer Voy creando universos que se cruzan Voy rompiendo esquemas Voy quemando a la vela Castigar sinceridad Es pecado libertario Sé que dolerá Como duele todo en este mundo Las estructuras, los preceptos Conductas aprendidas de un padre sobreviviente Sobreviviente en la sociedad de la decadencia Y fuimos demócratas todos Fascistas todos Y destruimos todo Todos ladrones, parásitos Humanos neoliberalizados Huérfanos, bestias egoístas Quiero pensar Que no eres tú la punta del iceberg Podrido en comodidades Empeñadas comodidades Frágiles como el cuerpo, la materia No recuerdas Que somos el sueño encaminado Somos lo que muchos no se atrevieron Somos gracias A los que no están Y han dado el ejemplo De lucha De resistencia De amor De ser Dándonos las manos para crecer Hoy Me revelo aquí Junto a mi espejo roto Hoy no existo Apenas respiro Voy arrancando lenguas Como cazando sombras Enmudecida Pero me despierta el dolor de huesos Me levanta la porfía de vivir En la tormenta Sentir su proximidad Y estar viva En la moneda lisa De alguna historia Viajo Viajo en un tren a vapor El guerrero de luz Pinta los vagones de colores Y una sonrisa de amor Me lleva A tu encuentro Otra Perla Pinta los vagones de colores Gracias.